Madre, en mi carne viví tu carne viva, en su apacible claustro detenido, y aunque te tuve atenta mi latido, hoy mi razón de tu razón me priva. Ya me dirás en qué morada esquiva, podré, madre, olvidarme de tu olvido, a qué turbio quedad y sin sentido, te replegó tu nave a la deriva. No existe territorio en mi amargura, en qué extender mi llanto, ni venero don de desalojar mi desventura. En el amor del despertar primero, viví tu voz de lúcida ternura, y en la orfandad de tu silencio muero.